Campeche es una joya arquitectónica, extraída de la novela más romántica que te puedas imaginar, acompáñanos a descubrir qué hacer en Campeche. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Campeche es visitada por viajeros que buscan un sitio tranquilo y romántico, apartado de las multitudes turísticas de la península yucateca, y que al mismo tiempo ofrezca una rica historia, variedad cultural y sobre todo una gran hospitalidad. Chicos ya llegamos a Campeche. ¡Sí! Justo enfrente del mar, nos encontramos el Hotel Ocean View, donde decidimos quedarnos en esta ocasión, es un hotel muy bonito, limpio y moderno. Hasta parece que lo planeamos, pero Rosy viene combinada con la habitación. Sus habitaciones son muy amplias y cuentan con todos los servicios para que te sientas como en casa. Si también deseas hospedarte aquí, te dejamos sus datos en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, se rompió! Afortunadamente cerca del hotel, nos encontramos el Centro Comercial Galerías Campeche, donde seguro encuentras cualquier cosa que necesites, como nosotros que tuvimos que comprar un repuesto para seguir grabando. Y aunque hubiésemos preferido que no pasara ese accidente, fue el pretexto para salir y presenciar uno de los atardeceres románticos, que el malecón de Campeche te ofrece. Cuando visites Campeche, vete preparado para fuertes vientos y aguaceros, nosotros esperamos a que parara de llover para salir y explorar el centro. Chicos, ya estamos explorando el centro de Campeche, estábamos en el malecón y está muy bonito, pero allá no hay nada típico, entonces ahorita ya estamos llenándonos el ojo de tanta belleza. Aquí estamos enfrente de la catedral. Parece como maqueta. Está todo muy perfecto. Sí, todo está como muy bien. Ay, pues sí, como maqueta, como todo simétrico, todo parejito, limpio, su kiosco está muy bonito. Ay, sí me gusta. Estamos buscando dónde cenar, pero no sé si aquí sea una buena opción, porque no vemos como que mucho los negocios, quizás por allá. Tuvimos que alejarnos un poquito de la plaza principal, para encontrar un lugar muy local para cenar. Para cenar nos recomendaron venir a una cenaduría, que está cerca del parque de San Martín, se llama Las Mañanitas, donde venden comida típica del lugar, y a un costo bastante, bastante accesible. Nosotros pedimos unas típicas tortas de pavo, y unas deliciosas quesadillas con chaya. Te recomendamos mucho pasar a merendar a este lugar. Ahora sí, vamos a explorar el centro de Campeche. Su majestuoso centro histórico, ha sido minuciosamente restaurado para quedar como lo que describe Rossi, una maqueta perfecta, que nos recuerda a una época de piratas, en la que hasta las iglesias tenían faros, para orientar a los barcos que llegaban de ultramar. La ciudad de Campeche Estamos adentro del Museo de la Ciudad de Campeche, esto queda adentro de uno de los primeros baluartes, que se edificaron para resistir los ataques de los piratas, el costo de admisión es de 20 pesos por persona, y vamos a recorrerlo. Los constantes saqueos de los piratas en Campeche, no permitían que la población se desarrollara con tranquilidad, por eso los españoles construyeron murallas y baluartes para protegerla. Dentro del museo, hay una sala que simula un calabozo donde apresaban a los piratas, la verdad es un poco tenebroso. También se puede recorrer un tramo de los restos de la muralla, y asomarse por los miradores desde donde se alertaba la población de un inminente ataque. Música Toda esta historia y arquitectura valieron para que la UNESCO la declarara como la Ciudad Histórica Fortificada de Campeche. Música Tiene formado México, pero tiene mucho encanto esta ciudad, me gusta mucho, 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 es del sureste mi ciudad favorita. Una cosa muy curiosa de caminar por las calles del centro de Campeche, es que las casas todas son de colores distintos y se ve muy bonito. Música Estamos en una de las puertas de la Ciudad de Campeche, que es la Puerta de Tierra, aquí se defendían de los piratas de cualquier ataque que hicieran por tierra, uno de los piratas más temidos era el pirata lorencillo. Música Si te gustan los piratas, puedes tomar un paseo en el barco pirata lorencillo, para disfrutar con la familia y aprender un poco más de la historia de Campeche, lo ideal es hacerlo en la tarde para que estés en primera fila para ver el atardecer. Música 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 De regreso decidimos relajarnos y disfrutar de la alberca del hotel para refrescarnos del intenso calor del sol. Música Para cerrar con broche de oro, te recomendamos visitar el Fuerte de San Miguel, edificado en el punto más alto de Campeche, es un imponente edificio que ahora alberga a uno de los museos más completos de la ciudad. Música Música Este es el Fuerte de San Miguel que abre es el Museo Arqueológico de Campeche, la entrada tiene un costo de 50 pesos y si quieres grabar te cobran 45 pesos más por un permiso. Música Música En el interior del museo se pueden apreciar auténticas piezas de arte maya, quienes fueron los primeros pobladores de la región. Música Música También puedes subir al mirador para imaginarte cómo habría sido un enfrentamiento con los piratas desde esta fortaleza. Música Música Si de chico te gustaban los piratas, Campeche te hará sentir como niño otra vez, Viajefest te lo recomienda. Música 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 Por estas tres noches en Campeche nos gastamos $6,683 pesos, esto fue entre los dos y sin contarles su transporte. Música Queremos recordarles que pueden visitar nuestro blog viajepest.com, donde compartimos artículos con más información de nuestros viajes, y también les podemos responder cualquier pregunta que nos dejen en los comentarios acerca de los destinos que ya conocemos. El próximo video se trata de la ciudad de Veracruz, así que no se lo pierdan porque está muy muy bueno. Chicos, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal, y recuerden que nos pueden seguir por Facebook e Instagram. Y bueno, nada más nos queda agradecerles, muchas gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino. Música Música Inmediatamente nos transformamos en piratas, así que les presento a Lorencilla, la pirata más morenilla de Campeche. Música 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 Música